Bueno, aquí Larry Sparks, entrevistando a Sid Roth. No puedo creer que la mesa giró. Esto es un gozo. Debo saber, Sid, ¿cómo es que un hombre judío tradicional llegó a conocer a Jesús como el Mesías? Bueno, yo fui criado en el judaísmo tradicional. Y, por lo tanto, no se me dijo que los judíos no creen en Jesús. Nadie me dijo eso, pero está casi en tu ADN. Es innato. Son ellos y nosotros. Y si te vuelves de ellos, no eres de nosotros. Y yo quería ser nosotros. Recuerdo que de niño mis padres solían jugar, solían apostar. Eran jugadores de póker, tenían sus propios juegos de póker. Y estaba solo en la noche. Y recuerdo decir como niño, ojalá vinieran a casa, ojalá vinieran a casa. Como si lo dijera suficiente, vendrían a casa. Y luego tuve un pensamiento extraño. El pensamiento fue una pregunta. ¿Qué pasa cuando mueres? Bueno, pues, bloqueé eso de mi mente por muchos años. Y parece que la vida pasa rápido. Y fui a la universidad. Era compositor en ese entonces, lo creas o no. Y escribí una canción llamada, Debe haber algo más. Y bueno, pienso que cuando un artista hace algo, ya sea arte o lo que sea, música o lo que sea, ponen parte de sí mismos en ello. Y ese era el grito de mi corazón. Debe haber algo más. Y tenía todas las opciones que el mundo tenía que ofrecer, excepto una. Jesús, yo no iba a creer en él. Sí. Entonces, esa es en realidad la historia de toda mi vida. A la edad de 29, me gradué de la universidad con un trabajo excelente, grandes posibilidades de carrera como contador ejecutivo, con la mayor firma de corredores de bolsa del mundo. Mi riqueza estaba asegurada. Mi gran deseo era volverme mega millonario antes de los 30. Llegué a los 29 y dije, no, no lo lograré en un año. Y me casé, tengo una hija, tengo una buena carrera, hice algo de lo que no estoy orgulloso, dejé a mi esposa, dejé a mi hija y dejé mi trabajo, buscando ese algo más. Y me involucré en un curso de meditación de la nueva era. Me dijeron que podría saber cosas que nunca fueron programadas en mi mente y pensé, oh, si puedo conocer cosas del futuro, puedo hacer mis millones en el mercado de valores. Sí. Y entonces tomé el curso y obtuve más de lo que pedía. Los poderes crecieron. Te daré un ejemplo. Un día solo pensé, quiero entrar al negocio por mi cuenta. Un hombre entró en mi oficina. Él dijo, Sid, mi socio y yo te observamos. Queremos darte una oficina gratis, un teléfono gratis, una secretaria gratis, si quieres comenzar tu propio negocio. Es un gran trato. Dije, este poder en realidad crece. Sí. Yo no sabía, pero él tenía su propio poder. Él era un cristiano nacido de nuevo y Dios le habló. Eso es lo que me dijo después, no en ese momento. Y dijo, ves a ese joven, no hay nadie más perdido que él. Yo quiero que le ofrezcas esto. Y así que tomé el trabajo, pero luego un día su socio se molestó conmigo. Él dijo, Sid, te involucraste en cosas que tu propia Torah llama abominación. Te involucraste en cursos de meditación y tomaron el capítulo 18 del Deuteronomio. Y esa escritura condenaba las prácticas de nueva era en las que estaba. Ahora, yo no creía que la Biblia era de Dios en ese tiempo, pero por si acaso, yo dije, voy a poner esto de la meditación en pausa y tal vez lea un poco la Biblia. Recibí el susto de mi vida. Oí una voz hablar dentro de mí. Yo no lo sabía, pero el señor que me dio las llaves de la oficina dijo, es un demonio. Tienes un demonio dentro. Y yo había visto la película o tal vez leíste el libro El Exorcista. Ah, y yo lo viví. ¿Y qué hace un judío que tiene un demonio en su interior? Si vas con un rabí, te enviarán al psiquiatra. Si vas con tus padres, te enviarán con un psiquiatra. La mayoría de los cristianos no saben qué hacer por ti, pero no lo haría porque soy judío. Entonces toqué fondo. No podía vivir así. Entonces dije, Jesús, ayúdame. Una oración de dos palabras. Fui a dormir esa noche. Desperté en la mañana. Y tal como hay una presencia, Larry, tú lo confirmarás de Dios en el estudio. Y tal vez sale a través de la televisión ahora o de tu iPhone o de donde nos veas. Justo ahora, la presencia de Dios vino a mí. Yo nunca experimenté tantos sentimientos en la nueva era. Nunca experimenté amor puro. No contaminado por los humanos. El amor puro de Dios fue como si mi cuarto entero se llenara del amor puro de Dios. Y luego escuché la voz audible de Dios. Después de que oré, Jesús, ayúdame. Y la voz me dijo, oh, Diosito Malaquías. Soy judío, pero ni siquiera sabía lo que Malaquías dijo. El profeta Malaquías dijo, odio el divorcio. Regresa con tu esposa e hija. Y lo hice al instante. Y soy seguidor de Jesús desde entonces. Cuando diste tu corazón a Yeshua, solo dijiste, Jesús, ayúdame. Me sorprendió tanto, Sid, de la rapidez con la que Dios aceleró todo para ti. Pues, en menos de un año de haber conocido al Mesías, estabas en la primera página de un periódico principal de Washington D.C. Y eso te abrió una oportunidad. ¿Qué pasó como resultado de eso? Debo decirte, el reportero era judío. El que hizo el artículo para un periódico principal en Washington D.C. Y me interesaba incitarlo a conocer al Mesías. Y entonces diría que, porque vi suficiente TV, le dije, pero lo que te digo es confidencial. Y dijo, por supuesto que sí. Todo lo que dije que era confidencial se imprimió. Mi padre lo vio, mi tío lo vio. De todas formas, fue un evento. Era algo gracioso, pero fue una situación muy dura para mí. Pero alguien más lo vio. Catherine Coleman, quien tenía uno de los primeros shows de creyentes en la TV secular en todo el mundo. Su equipo lo vio. Ella me llamó y me programó para ser invitado en su show. Pero debo decirte una historia graciosa. Yo comencé una congregación judío-mesiánica en ese tiempo. Era mi trabajo dar un mensaje. Y cuando daba un mensaje, oraba por los enfermos. ¿Sabes, Larry? Oré sin exagerar tal vez por mil personas. Y lo único que pasó es que una persona murió. Es lo único que pasó. Nadie sanó. Los ancianos se reunieron para ver si debían evitar que siguiera haciendo esto. Pero ¿sabes qué? Hay algo en mí. Es Dios. Yo no me rendía. Sí. Yo no renuncié. Amo el lenguaje que usas. No es como dijiste. Dios, quiero entrar a la radio o TV. ¿Fuiste empujado a ello? Ni siquiera quería hacer esas cosas. Siempre nunca quise estar detrás de un micrófono, Larry. Lo que pasó fue que fui voluntario para un ministro judío mesiánico. Y él hacía una transmisión de radio. Y dije, estaré en el lado administrativo. Y él dijo, no, quiero que seas el anunciador. No, yo no quiero. Me forzó a ser el anunciador. Y luego, en cada show, bueno, fue asombroso. Algo pasaba. Se enfermaba o salía de la ciudad. Debía presentarlo. Y descubrí, contra mi voluntad, si puedo decirlo, que tenía un don en esto. Sí. Y luego la televisión. Yo no buscaba la televisión. Era feliz en la radio. Recibí una llamada de una judía creyente en Canadá. Y ella dijo, Sir, te deposité 25 mil dólares en una cuenta con comunicaciones. 100 Huntley Street Crossroads en Canadá. Y puedes comenzar tu show de televisión. Adiós, boom. Así llegué a la televisión. Y bueno, lo hice. Siempre fui empujado a todo lo que he hecho. Yo sé que todo lo que tenemos hoy, dos transmisoras, un show propio de televisión en otras transmisoras. Nuestras propias instalaciones de producción creando shows que van a todo el mundo. Y pasó porque yo me pude reunir con otros creyentes y oramos en lenguas. Conozco el valor. Mira, es así de simple. Dices oraciones perfectas desde el Espíritu de Dios. Oraciones con 100% de fe. ¿Por qué? Tu cerebro de cacahuate no se interpone en lo imposible que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, tú edificas a tu ser interior. Y yo digo que es uno de los dones más importantes, más importantes que alguien pueda tener. Pero hay otra cosa que me mantuvo de pie todos estos años. Sí. Vivo en lo que llamo arrepentimiento instantáneo o rápido. Sí. Y dicen, bueno, te arrepentirás toda tu vida. No, solo me arrepiento cuando el Espíritu Santo me redargulle y es muy fácil. Y descubrí que si me arrepiento de las zorras pequeñas, nunca crecerán para ser zorras grandes. Miles de israelitas y judíos no creyentes en el mundo han ido a tus lecciones de lo sobrenatural. En realidad yo vi esto cuando estuve contigo en Israel. La gloria viene sobre ellos. Son sanados. Y luego hacen declaraciones públicas de fe. ¿Puedes hablar de esto? Es asombroso. Bueno, yo debo decirte que estoy abrumado. El pueblo judío que no sabe nada sobre el Mesías viene a mis lecciones. Luego, todo lo que hago es esperar a Dios. Y la gloria se extiende por todo el auditorio, desde un 40% al 70%. Levantan sus manos. He sido sanado. Y son israelitas no creyentes. Una vez que la presencia de Dios toca a alguien, entonces quieren conocer a este Dios. Y luego doy una lección de lo sobrenatural. De la razón por lo que básicamente Jesús, o su nombre hebreo, Yeshua, es el Mesías. Mi propia hermana y cuñado fueron a una de mis lecciones. Y mi hermana dijo algo que solo una hermana puede decir, Larry. Dijo, sí, no predicas bien. Pero ¿por qué casi todos los israelíes se levantan y quieren conocer al Mesías? Y dije, tienes razón. Yo no tomo el crédito. Soy un secretario judío agradecido. Solo sigo el dictado muy bien. Bueno, les quiero decir algo. No hay límite a lo que Dios quiere que hagas. Si dices jineni, es una palabra hebrea. Significa, Abraham la dijo. Jineni, aquí estoy Dios. Aquí estoy. Yo creo que Dios eleva su presencia, su cabot, su gloria de Dios. Y conforme Él eleva esto, comenzaremos a ver lo que ninguna generación ha visto. Comenzaremos a ver lo que Jesús dijo. Él dijo, harán las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!